Pero Nacho, otra vez a la titularidad, otra vez al primer equipo, más allá del resultado, ¿cómo lo vivís a este momento? Bien, bien. Por el equipo, un poco triste por los resultados, pero sabemos que tenemos que revertir, pero en lo personal contento por esta chance nuevamente. Vos que lo viste desde afuera, ahora te toca desde adentro, ¿qué les pasa? ¿Qué explicación encontrás? Yo creo que estamos teniendo errores nosotros, ¿no? Nosotros nos convertimos en errores y llegan los goles, tenemos que corregir eso, la concentración más que nada, pero con Ferro habíamos hecho un gran primer tiempo, nos llega el gol en ese momento clave y después cuando arrancó el segundo tiempo también fue sorprendente, pero bueno, después lo buscamos todo el partido, pero no pudimos hacer otro gol. Obviamente que no esperaban este arranque, pero por ahí los rivales han superado las expectativas que ustedes tenían? Sabíamos que era un torneo parejo, cualquiera le ganaba a cualquiera, como dije antes, hay que encontrar regularidad y estamos trabajando todos los días para poder lograrla, si llegamos a lograr eso, esa va a ser la clave del torneo. ¿Falta confianza en el equipo, Diego, por ahí, porque muchos cambios, no se mantiene el mismo equipo, eso atenta contra ustedes? No, 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 la confianza por parte del cuerpo técnico está, siempre lo remarca eso, pero como te dije, es corregir pequeños errores nuestros que nos llevan a que nos hagan los goles. Se vienen dos partidos fundamentales, más que nada porque son de local, primero Almagro y Villa Dalmine, ¿cómo se encaren esos partidos con tan poco tiempo entre uno y otro sobre todo? Y como te dije, concentrado y con huevo más que nada, sabemos que tenemos que salir a ganar y vamos a dejar todo para que queden los seis puntos acá. El primero es Almagro, ¿han visto algo? ¿han hablado algo? Sí, sí, antes de la práctica vimos videos, el cuerpo técnico nos dio material para poder encargar ese partido, sabemos cómo lastimar y bueno, esperemos que se dé de esas armas. Por ahí uno lee en la gente mucho malestar, ¿cómo lo toman ustedes? ¿se aíslan por ahí? ¿le hacen caso? Y tenemos que aislarlo, sabemos lo que siente la gente, pero bueno, tenemos que estar tranquilos y con la cabeza fría, eso va a ser fundamental para poder ganar los dos partidos estos de local que tenemos. Este plantel se armó para pelear arriba, pero por ahí ver si están abajo atentos contra la confianza de ustedes también, ¿eso? Sabemos dónde estamos, sabemos que tenemos que sumar y si sumamos después vamos a ver para qué estamos, pero el objetivo principal es sumar ahora.